¿Qué tal? Estamos de vuelta con mi estimado Vic y que de seguro ya han visto ahí el video anterior en donde probamos la vitazaya de Mini de la colombiana, ¿no? Sí. No sé si ha habido otro video que es el único que... Que te está hablando yo como los viejitos, ¡ey! ¡Ey! Pero no tienes que hablar fuerte porque si no no se oye. Y bueno, vamos a probar dos variedades, pero en este caso, en este video vamos a probar una que es la Pink Panther. Y esta ya la polinizamos con el polen de Bruni. Salió un poquito más grande que las otras. Y bueno, esta de acá ya la vamos a probar en otro video. No se me adelanten. Ah, perdón. Pero vamos a checar esta. Vamos a pesarla como siempre. Son 100 gramos. Acaba de ser cosechada hace rato. Solamente la puse un par de horas en el refrigerador. Pesa 100 gramos. Y bueno, nos va a hacer el honor de partirla, de probar el... Vamos a ver cómo sale este huevito. A ver, un plazo de vaina. ¿Qué hora es? Yo siempre he dicho que la cámara nunca... Nunca hace justicia a los colores. Sí. A los colores de la pitajaya. Sí, viéndolo en vivo es otra cosa que nomás no... Aquí nuestra amiga camarógrafa de Ruth nos está ayudando a mostrar. Puede poner también la uñita para que vean la... Vamos a ver la green. Pero y luego el primero, los bricks o qué, o después. Pues vamos primero viendo los gramos bricks. Yo casi siempre primero los mido y luego ya le pruebo. Aunque también sería interesante de probarla y decir como que más o menos debe tener tantos. Y luego ya probarlo. Y saber si sí o si no. Y luego casi yo siempre del centro, que es lo más dulce. En el centro. No, no le estás echando nada, amigo. A ver. Mira, es que la aprietas. Luego ya la haces aquí como todo un juguito. Y luego ya la sueltas. Y ya viste, ya agarró, amigo. Qué horrible. A ver. ¿Qué dice? ¿Cuántos grados? Este nos da... Ay, necesita la contraluz. A ver, a ver, no se ve. A ver yo. Ah, está... No está tan mal. Está como en... 10... Yo creo que 19. Prácticamente 19. 20. Ni tú ni yo. Ah, sí. Está ahí en el... Ah, le falta un puntito para el 20. Está en el 19. 19 grados. Es bastante... 19 grados. Es bastante bueno. Sí, muy aceptable. Bastante bueno. Esto es en la realidad. Sin paladares. Sí, ya viendo bacala. Ahora con paladar, vamos a ver mi paladar de ácido. Cuento que ya comimos mango, sí. Tomas el té. Está muy, muy bien. Fíjate que ese grado de Briggs, fuera de... Si no me hubieran dicho, no está dulce, no está ácida, pero sin embargo tiene ese toque que se te antoja seguir comiendo. Está muy, muy bien de... Muy bien de sabor. Fíjate que curiosamente esta, lo que quiero mencionar es de que me dio el saborcito ese clásico como de... Ocamponis. Con ese sabor así medio betabel, medio perfume. Fíjate que a mí no me supo a Ocamponis, eh. No me supo. Pero sí se disfruta mucho el dulzor. No es un dulzor muy fuerte, pero tampoco es un dulzor. ¿Quieres probar? Sí. Camarón, Roku. Aquí tenemos más. No es un dulzor desagradable. Pero fíjate que yo me comí una, tengo que este... También mencionarlo, que estaba más como verde. O sea, no estaba hasta punto de maduración. Y tenía un poco más de acidez. Y no noté ese sabor que me queda todavía, que es así, más como floral, como perfume. Yo me llamo así. Este... O sea, bueno, a lo mejor probar la otra que no esté tan... Tan madura. Voy a ir por una que está menos madura. O sea, les muestro. Bueno, ya tenemos aquí la otra que está un poquito más verde. De hecho, se puede ver... Un poquito la diferencia, que todavía tiene ahí unas tonalidades... Más verdosillas por aquí, se ve, ¿no? Y vamos a ver el sabor. A ver. ¿En verde qué grado mix tendrá? Eso también estaría interesante, pero tendríamos que lavar esta onda para asegurar. Vamos a ver. Y este, el color es como que te ve un poco más... Claro, ¿no? Un poquito más, un poquito más este rosa mexicano. El clásico color rosa mexicano. ¡Ah, qué bonito! ¡Oh, fuchsia! Ajá. Sí. Esta no tiene el sabor ese... De... Pues así, como perfume. Como la típica. Bueno, ahí está, un poquitito. Nos sigue teniendo para que no esté tan marcado. Un poquito menos dulce. Yo me atrevo a pensar que este trae menos grado mix que la que está completamente madura. Bueno, ¿quieres sacarte la duda? Vamos a dar una jodadita a esto. ¡Qué hable la ciencia! Volvimos con el refletrómetro limpio. Vamos nomás porque Vic quiere quitarse la duda de que... Sí, sí está más dulce que qué. O a lo mejor tengo palabras de puerco. Vamos a ver. Sí, no, pues... Ni al caso. Sí tengo. Aunque tenía un poco... No, aunque tenía un poco de agua también. No sé si eso afectó. Así a la brava lo voy a... Afecar y otra vez voy a... Porque esta marcó 15 grados. No creo que haya bajado tanto. Ha de haber tenido que ver el agua. Se diluyó. Vamos a ver si con esto... No, sí. Ahí está, 19. Da igual. Te voy a hablar de puerco. 19. Mi sensación, por ser una fruta un poquito menos madura, me da la de menos dulzor. Pero es por la misma acidez de la fruta. La acidez de la fruta cambia el dulzor que se siente en la boca. ¿Sí? Entonces prácticamente los mismos grados blitz. Con un poquito madura. Y completamente madura. No tiene variación de grados blitz. Pero sí de sabor. Yo diría que cortarle un poquito antes del super madura. Porque esta, la primera de hecho ya estaba incluso arrugándose un poco. De que estaba ahí en la planta madurándose. Entonces creo que... Sí hay varias que es mejor como cortarlas antes. Como justamente el mango, ¿no? Que probamos que cuando ya está muy dulce, a mi gusto como que ya no es tan interesante como cuando está en su punto. Ni tan verde, ni tan maduro. Y yo creo que para los productores que quieren darle bebida de anaquel y que piensen que por cortarla un poquito verde va a perder dulzor, realmente no va a perder dulzor. O sea, los grados blitz ya los traen. ¿Va a tener más bebida de anaquel? Sí. Pero tampoco que se le pasen de que la cortan verde, verde, porque entonces no, ahí no he borrado nada de sabor. Les entiendo mitos. Mitos de cortar la verde y mitos de cortar la madura. Que ya no. La sensación es una, pero la ciencia es otra cosa. El rectómetro no nos miente. Mi paladar me miente, pero el rectómetro no me miente. Ahí lo que cambia es la ligera acidez que todavía tiene la fruta cuando está no tan madura. Eso es lo que hace que sea un poquito más complejo el sabor, que sea tal vez más agradable para la gente que le gusta lo dulce. Bueno, creo que eso es todo por este video. Vamos a seguir en otro video con esta otra variedad. Nos estamos viendo. Gracias.